Una serie de cuestionamientos ha realizado la comunidad desde la implementación del nuevo sistema del registro civil, lo que guarda relación con la lentitud en la atención y por otro lado los largos tiempos de espera, en los que incluso la gente debe estar más de tres horas para ser atendidos. Estamos lentos, muy lentos. ¿Cuánto tiempo de espera lleva hoy? Yo llegué porque la señora me tenía un número guardado, entonces llegué poquito rato nomás. Ellas llegaron primero. ¿Pero cuánto horas usted...? Llevamos como tres horas ya, cuatro horas, así que estamos aquí. Mamá, que yo tengo diabetes, tengo que tener a las diez la colación y aquí estoy. Digamos como cerca de las 7.20 más o menos. ¿De las 7.20 de la mañana que está? O sea, más de tres horas de espera. Bastante. Bastante lento también por otro lado. Lento, claro. No obstante, la institución tiene conocimiento de la molestia que genera en la gente la cantidad de horas que deben esperar para ser atendidos. Es por ello que desde hace dos semanas la institución comenzó a realizar atenciones durante los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, ocasión en la que se realizará la entrega y la atención para los documentos que los usuarios necesiten como cédula de identidad, pasaporte y firma electrónica. La verdad es que nosotros como oficina Los Andes no habíamos dado, no habíamos hecho publicidad con respecto a esto, ya que la atención es más bien de acuerdo a la orden que nosotros podamos recibir de parte de nuestra directora regional. La verdad es que estos dos sábados anteriores fueron de muy baja afluencia, pero la verdad es que se atendió y eso es lo importante. Es importante mencionar que esto se realiza debido a la alta demanda del servicio. Por otro lado, desde el registro civil manifiestan que esta atención durante el sábado se realizará solo por el mes de enero. Por lo tanto, hacen un llamado a la comunidad a asistir durante ese día a realizar sus trámites, sobre todo para aquellos que durante la semana no tienen el tiempo necesario debido a sus trabajos.